El guapísimo Andrés García comenzó su carrera con 25 años, cuando participó en la película Chanock. Desde ese momento, él llamó la atención de literalmente todos los productores. Constantemente era llamado para hacer nuevos proyectos, y se convirtió en uno de los rostros más hermosos y populares de la televisión. Pero después de casi cuatro décadas de incansable éxito, el famoso tuvo que alejarse de los foros de grabación, y esto fue debido a un contratiempo de salud. Después de que era considerado como el galán de galanes de las telenovelas, Andrés García se alejó por completo de la televisión. De hecho, los últimos trabajos artísticos que hizo fue en el 2006, en el 2008, y por último en el 2010. El actor tuvo que retirarse por la osteoartritis que tiene. Además de que se ha mencionado, Andrés García tiene fibromialgia. Esta es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener malestares generalizados en el sistema musculoesquelético. Esto produce tener hipersensibilidad en diferentes áreas, y puntos en donde se puede concentrar un malestar aún mayor. Estos malestares se pueden encontrar en el cuello, en la espalda, en los hombros, cadera, brazos o piernas. De acuerdo con algunos especialistas, esta patología amplifica las sensaciones de malestar, ya que aumenta el modo en el que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de malestar en el cuerpo. Por lo que puede hacer que un paciente sienta aún más malestar, aunque este no debería de ser tan fuerte. Este contratiempo de salud llevó a que Andrés García tuviera muchísima tristeza. Incluso en varios programas de espectáculos, él confesó que tenía ganas de terminar con su propia vida, asegurando que él sentía que ya se encontraba en la última etapa. Él mencionó que abiertamente se lo quería decir al público, que a él ya le habían entrado ganas últimamente de irse de este mundo por su propia cuenta. Aún así, mencionó que tenía otras cosas que hacer antes de tomar esa decisión, cosas de su trabajo y tener algo de contacto nuevamente con su público. Además de esta enfermedad, Andrés García tuvo un incidente automovilístico en el 2016 y por todo lo que tuvo que pasar su cuerpo, él se sometió a una súper fuerte cirugía. En esta le pusieron tornillos en la columna vertebral, por lo que él tuvo que estar varios años en silla de ruedas. A pesar de que nosotros vemos que Andrés es un señorón súper fuerte, él ha mencionado que tiene malestares en todo el cuerpo, los músculos, tendones, huesos rotos, malestares que con la edad tristemente se agudizan. Él confesó que por las noches se despierta de tanto malestar que siente. Aún así, él aseguró que todavía tiene algo de camino por delante, ya que está esperando a que pueda volver a meterse al mar, volver a hacer ejercicio aunque tenga los tornillos en la espalda. Con esa fortaleza, definitivamente Andrés García es todo un ejemplo a seguir. Y a pesar de que su vida ha estado llena de escándalos, sigue siendo una persona a la cual debemos admirar. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.